La cigüeña pico zapato es un animal tímido y solitario que tiene comportamientos territoriales. Compiten entre sí por la atención de la madre desde que nacen. Su pico en forma de zapato le da nombre y puede llegar a medir hasta 25 centímetros de largo y 20 centímetros de ancho. Son maestras de la paciencia, ya que se esconden durante largo tiempo y se camuflan con el entorno, esperando su oportunidad para atacar la presa en el momento adecuado. Saben que así conseguirán finalmente su premio. Se alimentan de cualquier animal que quepa en su amplio pico, desde bagres hasta serpientes o pequeñas aves. Pueden vivir mucho tiempo. Su esperanza de vida es de unos 35 años. Se encuentra en peligro crítico de extinción, ya que actualmente hay una población en libertad de menos de 10.000 ejemplares.